En cuanto a la... Bueno, yo en relación a todo este caso de la posible destitución y la apertura de un expediente, al menos, respecto al fiscal jefe de Cataluña, pues a nosotros nos ha llegado una información que desearíamos que fuera desmentida por parte del Gobierno español, que es que ayer se produjo una reunión por parte del Ministerio, del Ministro de Justicia, por parte del fiscal en jefe a nivel del Estado y por parte de la Secretaría General del Partido Popular, la señora Cospedal. Si esto fuera cierto, si esta reunión hubiera existido, esto daría indicios de hasta qué punto, partidariamente, vulnerando el principio más elemental de lo que representa el ámbito institucional, la separación de poderes, y lo que es el ámbito más partidario, pues hasta qué punto se vulneran las cosas por parte del Gobierno español. Y hasta qué punto se presiona simplemente por intereses puramente partidarios. Y hasta qué punto se confunde lo que es la obligación de un Gobierno, entendemos nosotros en un marco democrático, a estar abiertos al diálogo, con aquello que es una respuesta puramente, digamos, impuesta a lo que son los instrumentos jurídicos que tiene a su alcance. Cifra de Justicia